Hola gente, hoy os traigo una página que se llama Steam Roulette, que sirve para elegir aleatoriamente entre los juegos que tengas en tu cuenta de Steam. Si no sabes que jugar, entras a esta página y te lo eliges de forma aleatoria. Esta página está todavía en beta, pero funciona muy bien. Para poder usar esta página necesitas tener definido el ID de Steam y tener el perfil como público. Para definir el ID si no lo tienes hecho, simplemente vas a tu perfil, le das a modificar perfil y aquí donde pone URL personalizada escribís lo que queráis. Mientras no esté cogido vale cualquier cosa. Una vez ya hecho, le dais a guardar cambios y ya estaría. Puede que tarde un rato en actualizarse en los servidores y puede que nos funcione inmediatamente. Aquí, así que se espera un rato y ya está. En fin, ponemos el mío. Y ya está, le damos a Set User. Y cargará, pues, vuestro usuario. Como veis, aquí os aparecen todos los juegos. Si queréis quitar uno, simplemente le deis aquí. Y para volverlo, le deis aquí. Es muy fácil, muy sencillo. Y bien, giramos. Vale, giramos. Y como veis, gira, pues, entre todos los juegos que hay. Hasta eso ves, salió el Divinity. El InstallPlayNow lo único que hace es ejecutar una pequeña orden para que Steam o ejecute el juego o lo empiece a descargar. Simplemente hace eso. En este caso no quiero. Y bueno, eso es todo. La página está muy bien. Es muy sencilla de usar. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.